La crónica negra Expediente 62289 Johnstown, el templo del pueblo Él decía ser el único Dios sobre la tierra Aunque en realidad No era más que un fundamentalista Un hombre con enormes ansias de poder Jim Jones, ese era su nombre Decía ser un visionario Y con ese pretexto Creó su propia iglesia El germen de una poderosa secta Llamada el templo del pueblo La gente dice que me entiende Pero miente La gente miente ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos? Durante años Jim Jones usó una palabrería Para captar adeptos a la causa Y fue así como poco a poco fue ganando Un poder inusitado Cualquier afirmación que él hiciera Por delirante que fuese Era tomada por sus fieles Como si de un versículo de la Biblia se tratara Para ellos La palabra de Jim Jones Era equiparable a la palabra de Dios Por eso Ninguno de los seguidores De aquella secta apocalíptica Dudó en acceder al llamamiento De su líder Lo que me atraía Era que se trataba De una congregación multirracial Jones y su mujer Tenían ocho hijos De diferentes razas Parecía realmente Una gran familia Debían trasladarse A un lugar seguro Si no querían ser arrasados Por la inminente guerra nuclear A la que según Jim Jones Estaban abocados En Estados Unidos Ese supuesto lugar seguro Se encontraba En un recóndito punto De la costa norte De América del Sur En la República de Guyana Allí Establecería su centro de mando El Templo del Pueblo Y allí se creó Jones Town El Pueblo de Jones Donde se congregaron Centenares de seguidores Del movimiento Que donaron todo su dinero Y sus propiedades Tenías que donar Todo tu dinero A la congregación Se quedaban con todo tu dinero Y tú te quedabas sin nada Así no podías echarte atrás En aquella granja De 140 hectáreas Jim Jones prometía A sus fieles Encontrar un paraíso Cegados por la confianza En su guía espiritual No podían imaginar Que lo que allí les esperaba Era algo más parecido Al infierno Casi mil adeptos a la causa Se instalaron en Jones Town Y lo hicieron para trabajar Criando animales Y arando la tierra Durante 12 horas al día Sin descanso Y bajo una abrasadora temperatura Que llegaba a rozar Los 40 grados A cambio Apenas algo de comida Un poco de arroz Y legumbres Nadie podía cuestionar Ni una palabra De Jim Jones Y quien lo hiciera Se adhesgaba A un severo castigo En los alrededores De aquella granja Custodiada por hombres armados Se escuchaban Todo tipo de historias Los vecinos murmuraban Sobre las palizas Que sufrían Los miembros De la secta Como algunos niños Eran electrocutados Otros Lanzados a un pozo En mitad de la noche Como castigo Rumores Que las autoridades Nunca pudieron confirmar Porque traspasar Las puertas De aquella comunidad Era una misión Imposible Presos del pánico Por las torturas A las que eran sometidos Algunos seguidores Del templo del pueblo Consiguieron huir De Johnny's Town Y revelar Lo que ocurría En aquel macabro lugar Marchaos Y dejarnos vivir No molestamos a nadie El que quiera marcharse Puede hacerlo Un congresista norteamericano Decidió visitar el lugar Para averiguar Que había de cierto En aquellas afirmaciones Cuando descubrió Las aberraciones Que allí se cometían Quiso marcharse Para denunciarlo Pero tanto él Como algunos De sus hombres Fueron tiroteados Hasta la muerte Aquel solo sería El inicio de la masacre Ya no había Marcha atrás He perdido el interés Por el mundo Solo quiero llegar Cuanto antes al final Un glorioso triunfo Jim Jones No estaba dispuesto A ser arrestado Y juzgado Por sus crímenes Por eso tomó Una decisión Tenía solo Unas horas Para organizar Un suicidio colectivo La fecha elegida 18 de noviembre De 1978 Consciente del control mental Que ejercía Sobre sus fieles Los reunió Para decirles Que la sociedad Había sido destruida Que no merecía La pena Seguir viviendo Pero que no había Nada que temer Que la recompensa Estaba cerca Porque se reencarnarían Y se reencontrarían En otra vida Nadie puso en duda La palabra del líder Así que Ingirieron con gusto Un cóctel mortal Zumo de uva Mezclado con cianuro Y valium Tomad la poción Tomad la poción Como hacían En la antigua Grecia Y marchaos tranquilos Porque esto no es un suicidio Es un acto revolucionario Si no podemos vivir en paz Habremos de morir en paz La bebida tardaría En hacer efecto Por eso los gritos Comenzaron a traspasar Los muros De aquel fortín Los fieles Del templo del pueblo Se retorcían Entre horribles Dolores Y convulsiones Poco a poco Los cuerpos De más de 900 personas Fueron cayendo Sobre aquella pradera tropical Convinciendo Johnstown En un terreno Sembrado de muerte Contemplando satisfecho La escena Estaba Jim Jones Gritando a sus seguidores Que debían morir Con dignidad Morir con dignidad Entregad vuestra vida Con dignidad Y no os vayáis Llorando y agonizando Haced callar A esos histéricos Esta no es manera De morir Para gente Que se hace llamar Socialista o comunista Cuando el silencio Se apoderó De aquel lugar El fundador Del templo del pueblo Empuñó una pistola Y escribió su final Disparándose un tiro En la cabeza Así acababa El mayor suicidio Colectivo De la historia Para conocer el origen De esta secta Y la trayectoria De su líder Quiero saludar A Luis Santamaría Él es especialista En sectas Y secretario De la red Iberoamericana Del estudio De sectas Luis muy buenas noches Buenas noches Aquí estamos Luis empezamos Situando al protagonista De esta tremenda Historia Con brevedad ¿Quién era este tal Jim Jones? Pues mira Como en toda secta Lo fundamental Es el líder Por supuesto No puede entenderse Qué fue el templo Del pueblo Y lo que sucedió En Guyana Sin referirnos a Jones Para ubicarlo En el espacio Y en el tiempo Tenemos que situarnos En Estados Unidos Donde nació En Indiana En 1931 Con poco más de 20 años Siendo pastor metodista Fundó una iglesia Evangélica independiente Que fue cambiando De nombres Y que mezclaba Por un lado El énfasis En la acción Del Espíritu Santo Y sus carismas especiales Lo que llamamos Pentecostalismo Con un mensaje social De superación del racismo Él llamaba A la convivencia Entre blancos y negros Así que como puedes ver Nada malo Ni mucho menos En apariencia Pero solo en apariencia Porque desde el principio Tuvo un fuerte componente Comunista Una mezcla extraña De cristianismo De cristianismo y comunismo Aparte de su figura Autoritaria Y de su personalidad Carismática Muy magnética Podríamos decir Y bueno Pues en los años 60 Su secta Porque eso es lo que Verdaderamente era Una iglesia Empezó a llamarse People's Temple El templo del pueblo Entiendo Jim Jones Era un personaje conocido La gente de Api ¿Sabía quién era? Pues la verdad Es que era el líder De una pequeña secta Que no pasó nunca De los 3000 adeptos Suponemos Entonces no podemos Hablar de un famoso A nivel nacional Pero sí de alguien Conocido a nivel local En sectores religiosos Evangélicos Y en sectores políticos De la izquierda Comunista De hecho el empeoramiento De la situación interna De la secta La reacción De muchas familias De adeptos Hizo que la opinión Pública sobre la secta Fuera cada vez Más negativa Y cada vez Se hiciera más famosa Llevándoles a decidir Un importante cambio De lugar O mejor dicho Llevándole Porque por supuesto Que se trató De una decisión Personalísima Del líder supremo De Jones Luis El líder del templo Del pueblo Consiguió que casi Un millar de fieles Se trasladaran con él A Jonestown ¿Cómo era la vida allí? Pues Ese traslado Que fue en el año 77 Bueno Basta con ver El nombre del lugar Para ver De lo que se trataba La ciudad O el pueblo de Jones Para ellos Era la tierra prometida El paraíso terrenal El lugar donde Por fin se hacía Real la utopía Todos igual Sin distinción De razas Sin negros Y blancos Sin ricos Y pobres Señores y siervos Era el reino De Dios en la tierra En la teoría Y el único sitio Que se salvaría Del apocalipsis nuclear Inminente Todo estaba en común Comuna ¿Verdad? Pero la situación De la secta Empeoró Empeoró mucho más Imaginemos la situación ¿No? Aislados a muchos kilómetros De Estados Unidos Con un líder Cada vez más Acorralado Por las familias De los adeptos Por las asociaciones Antisectas Por la justicia Por eso la paranoia Creció Y creció también La manipulación Y la presión grupal Y la secta Se hizo más sectaria Todavía Vamos a situarnos En el 18 de noviembre De 1978 Jim Jones Dijo a sus fieles Que no merecía la pena Seguir viviendo Que debían morir Y las secretarias Enfermeras Que trabajaban En Johnstown Comenzaron a repartir A los fieles Frascos con cianuro ¿Cabe pensar Que los seguidores De Jones Ingerieron aquel cóctel Por voluntad propia? Bueno Sabemos que algunos Murieron porque el cianuro Les fue inyectado Y otros fueron asesinados Con armas de fuego Obviamente esto Es contra su voluntad Pero ¿Qué pasa Con los que se bebieron El cianuro? Pues lo hicieron ellos Sí Podrían no haberlo hecho Pensamos ¿No? Pero es que su voluntad Estaba muy mermada No fueron libres A la hora de hacerlo No estaban simplemente Condicionados O forzados Por las circunstancias Sino con lo que Podríamos considerar Un consentimiento viciado O algo peor Es decir Su voluntad Había sido manipulada Para que estuvieran Convencidos Muchos de ellos De que aquella Era la mejor decisión De ahí lo terrible De la masacre Correcto Además La muerte fue Extraordinariamente dolorosa Como siempre pasan Estas cosas El Jim Jones De turno En vez de beber El brebaje Se terminó pegando Un tiro en la cabeza Luis para terminar Las imágenes Las imágenes del suicidio Colectivo Son auténticamente Espeluznantes Un lugar plagado Literalmente De cadáveres ¿Cómo se relató Aquella tragedia En los medios De comunicación En la época? Bueno efectivamente Las imágenes Que supongo Que nuestros Fallentes Podrán recordar Y nos lo ha Recordado Esta imagen sonora Que nos has puesto Son difíciles De transmitir Por la radio Pero estoy convencido De que se trata De esas fotos Que muestran Lo peor del siglo XX Es cierto que No alcanzó Los números Y la barbarie De grandes genocidios Y guerras Que han protagonizado Nuestra humanidad Más reciente Pero nos ha mostrado Hasta donde llega El fanatismo Imágenes tomadas Desde el aire De Johnstown Vídeos Fotos Llegaron enseguida A los medios De comunicación De todo el mundo Después salieron Los audios De Jim Jones En lo que fue La terrible banda sonora De la ingestión Del cianuro Por esos cientos De seguidores Y bueno Entre muchos ejemplos Yo voy a A lo que tenemos Más a mano Y que podemos consultar Cualquier ciudadano En nuestros dos diarios Españoles Cuya hemeroteca Está en internet En el ABC Del día 21 de noviembre Por ejemplo Una página entrera Mostraba Las primeras imágenes De la masacre Con los primeros cálculos Hablaban de 400 muertos Pero después Se sabría mucho más ¿No? Y en el país El 22 de noviembre La foto de portada Era de decenas De cadáveres En el suelo Con un pie de foto Donde se leían Las últimas palabras Del último Sarmón de Jones Nos encontraremos En otro lugar Nos encontraremos En otro lugar Luis Santamaría Gracias por atenderme Y buenas noches Encantado de estar Con vosotros Hasta pronto A raíz del caso Johnstown Nos hemos preguntado ¿Cuántas sectas Existen en nuestro país? ¿Y qué mecanismos De vigilancia Y control sobre ellas Realizan los cuerpos Y fuerzas De seguridad Del estado? Me atiende Un especialista En sectas Y en relaciones sectarias Miguel Perlado Buenas noches Hola Muy buenas noches Actualmente en España ¿Cuántas sectas Existen De manera oficial? A ver La cuestión numérica Siempre es Harto compleja Y lo que estamos hablando Siempre son de estimaciones Me gustaría que el oyente Entendiera que cuando Damos unas cifras Hay que considerarlas Con esa prudencia Tanto en nuestro país Como en cualquier otro país De la zona europea Incluso en Estados Unidos O en Asia Donde las magnitudes Son mucho mayores En el conjunto De la geografía española Estimamos A día de hoy Aproximadamente Unas 250 sectas Repartidas Por todo el conjunto De la geografía Con un nivel De implantación Importante Y con sedes A nivel internacional Estas son las cifras Que podemos ofrecer A día de hoy Con un nivel De afectación A nivel poblacional Que ronda El 0,9 1 De la población Total afectada Señor Perlado ¿Cómo se mide Su peligrosidad? Quiero decir Díjeme que le ponga Un ejemplo En un pueblo De la provincia De Málaga Hay un grupo De personas Que viven apartados Sin mantener Ningún contacto De relación social Con los vecinos Del pueblo Es una especie De comuna Cuyos miembros Parecen llevar Una vida ciertamente Rara, extraña Tanto es así Que en el pueblo Conocen esa finca Como la secta Sin embargo Esto no significa Que puedan llegar A ser peligrosos Es decir ¿Cómo y quién Mide la peligrosidad? Esta es muy buena Pregunta A mí Más que de peligrosidad Muchas veces Me gusta hablar Del riesgo De las franjas De riesgo Pero volvamos A lo que usted Me describía Porque A ver No por la apariencia No por la vestimenta No por el modo Digamos Más o menos Estrafalario De presentarse Tildamos O describimos A un grupo Como sectario Es un conjunto Digamos De características Que deben reunir Y que además Se debe dar un tiempo Porque es una cuestión De un proceso Que se cuaja A lo largo del tiempo Y por eso Insisto Que conviene ser prudente De hecho Si me preguntara Las características Esenciales De lo que define A un grupo Como sectario Y diríamos Hombre Pues hay tres elementos Sin dudar Que se repiten Sistemáticamente Uno es la presencia De un liderado Autoproclamado Carismático Que duda cabe Donde Emerge una persona Que asegura Tener un don Un talento Unas capacidades Extraordinarias O unos conocimientos Trascendentales El segundo elemento Sobre el cual Pivotan todas las sectas Gira en torno A recursos Que terminan Derivándose Un control De la personalidad Que es excesivo En el sentido Que las personas Devienen dependientes Existencialmente Del dictado Del gurú O del líder Y que además En el transcurso O en el proceso De grupo Se implementan Procedimientos Que terminan Por ser explotadores Lo cual Liga con la tercera Característica Distintiva Y es que se genera Un daño Y ahí volvemos Sobre la cuestión De la peligrosidad O del riesgo Es porque se genera Un daño Sobre la persona Sobre la familia O la sociedad En su conjunto Es decir Que cualquier colectivo O agrupación Que reúna Estas tres características Con independencia De su doctrinario O de su narrativa Porque no todas ellas Son religiosas Ni de lejos Podríamos empezar A describir Una dinámica Como compatible Con una dinámica De sectarismo destructivo Correcto Por tanto Presencia de un liderazgo Con poderes extraordinarios Autoproclamados Por parte de este líder Un control de las personas Por parte De este liderazgo Y además Donde se genera un daño Perfecto Oiga ¿Qué tipo de control Miguel Y vigilancia Realiza la Policía Nacional La Guardia Civil De las sectas Que hay en nuestro país Y si Hay algún tipo de control ¿Cómo lo realiza? Sí, sí, claro Aquí las fuerzas de seguridad Tienen también Su papel Y muy importante En el sentido De hacer una vigilancia Atenta Y sobre todo De poder recibir Aquellos que salen De las sectas Y que han sufrido Daños Daños Volviendo a la pregunta De antes De la peligrosidad Y del riesgo Que tiene que ver Con un daño emocional En primera instancia Pero también familiar Y que duda cabe Económico ¿No? A la par que Puede haber daños sexuales Por agresiones Abusos, etcétera Es decir, que ahí El poder Acudir, digamos A los cuerpos Y fuerzas de seguridad Pues puede dar Justamente Un lugar A que la víctima Sea escuchada A que pueda volcar Toda la experiencia vivida Y después se puede Poner en marcha Un proceso Por parte De los agentes Bueno, pues de investigación Propiamente dicha De esa organización Contar también Con la colaboración De los especialistas Que en este sentido Pues por ejemplo Parte de mi tarea profesional No solo es la asistencia Terapéutica Desde hace 25 años Sino también La intervención Enjuzgados Tanto en asuntos civiles Como penales Y de facto Muchas veces Debo elaborar pruebas Digamos Forenses Ya sea para la propia Policía Para que puedan Fundamentar mejor Su tarea Y la futura intervención Que deban realizar O bien porque Se debe entrar en sala Y la víctima Necesita ser representada Y sobre todo Trasladar nuevamente En este caso Al juez O a la jueza El daño Cómo se ejerció Qué impacto ha tenido Y cuáles son las secuelas Porque finalmente Mi tarea tiene que ver con eso Con una evaluación del daño Y con una recuperación A la salida del daño Perfecto Por tanto Respondiendo Qué tipo de control Vigilancia Tengo la impresión De que Desde dentro Y desde fuera La información Que se pueda obtener Tanto de los que participan De la secta Como la gente Que pueda Tener información O vivir de manera colindante Para terminar Y sin entrar en detalles Miguel Se puede afirmar De daño De daño considerables En el sentido De daños morales Daños emocionales Daños espirituales Daños económicos E inclusive Daños físicos Le hace Daños sexuales Señor Perlado Gracias por atenderme A estas horas Muy amable Gracias Gracias ustedes Ojo a ese dato Más del 50% De las sectas En España Se pueden calificar Como de sectas Peligrosas